Bien arrebatado la seguimos y no paramos Con los pibes y las pibas vacilamos Voy a repetirlo para que le quede claro Que llegamos nosotros y las clanes la activamos La joda se repicó, el after se repicó Mientras la turra lo mueve, mi mano hay un termidor Caigo corte ganador, no compramos con bocón En la esquina la arranchamos y arrancamos tipo dos Andamos al rintín, tomando un tintín Cuando me lo menea me siento como un king La vacilamos así, la revivimos así Por si no te queda claro, te lo vuelvo a repetir La joda se repicó, el after se repicó Mientras la turra lo mueve, mi mano hay un termidor Caigo corte ganador, no compramos con bocón En la esquina la arranchamos y arrancamos tipo dos Y con el auto al piso, la moto al corte La llanta brillando en la noche Tu porro favorito, mami, acá no hay compé Los loros que hablan mucho lo hacemos que toque Toda la nota, rebotando esa nalgota Para el perreo la explota Esta bellaca ya descorcha y se lo goza No quiere amor, está puesta para otra cosa Y dejamos que se pique, 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 pique Ella meñando todos los fin de fin de fin de fin de fin de Todo está bajo control, soy el mejor del dembow El que la pone a bailar no como lo haces vos Se está moviendo ese chapón rebotando Ando al mando controlando Con los pibes se cabreando La gira la seguimos y no paramos No compramos con los falsos Esa gata está resuelta, se me presta para la vuelta Rojo para la envidia, la miran a ella Muchos le tiran pero a ninguno contesta Esta presta pa' la botella Esa gata está resuelta, se me presta para la vuelta Rojo para la envidia, la miran a ella Muchos le tiran pero a ninguno contesta Esta presta pa' la botella Salimos bien empinchados con todos los rochos Traigan botella que alto que la descorcho No queremos sapos parando con nosotros Estamos a todos rintón, la clan de la de tono La joda se repicó, el after se repicó Mientras la turo lo mueve, en mi mano hay un termidor Caigo corte ganador, no compramos con bocón En la esquina la arranchamos y arrancamos tipo dos La joda se repicó, el after se repicó Mientras la turo lo mueve, en mi mano hay un termidor Caigo corte ganador, no compramos con bocón En la esquina la arranchamos y arrancamos tipo dos Z-U-R-A El que la pone a bailar Luque en los controles perro Del barrio para el mundo entero